Hola, ¿me englaba? Ok, ¿me englaba? ¿Me englaba ya? ¿Me englaba ya? No. Es que de ahí, duró. No, no me englaba ya. Ya, duró. Ya, duró. Ya, duró. Ayúdaki, ¿qué hacer? No, duró. No, no, ni tan, estabañando yo. No, 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 no. ¿Qué lo deis? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Hola, ¿cómo estás? No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.